... ...a mí me gustaría preguntarle... ...a Francisco Ruano, a Paco el Campanero... ...como lo conoce todo el mundo... ...¿cómo vas a celebrar Paco esta noche vieja?... ...uy esta noche vieja fenomenal... ...me he tomado unas pastillas... ...eh, para comer bien... ...y para poder dormir bien... ...y con mis hijos que están aquí... ...que han venido de Francia a verme... ...y a pasar la noche vieja... ...pues con nosotros... ...y ahora de compras... ...y ahora de compras claro... ...de compras mientras me dure el mercado aquí... ...pues vendré a comprar aquí... ...cuando me lo quiten de aquí... ...pues ya ahora me lo caemos... ...si vamos allí o no vamos allí... ...por no habrá más remedio que ir allí... ...porque te llamarás... ...el tiempo te llamará para ir para allá... ...en que no quieras pues irás para allá... ...en que no quieras... ...Paco, tú que has celebrado... ...seguramente más de una Navidad en Francia... ...y en Águilas... ...¿qué diferencias ves tú... ...de las Navidades francesas... ...a las Navidades águileñas?... ...ay, hay una diferencia grande, enorme... ...es una diferencia enorme... ...porque aquí... ...esto es un paraíso y como aquí no hay nada... ...como aquí ni ningún punto de comparación... ...además mis hijos se vienen aquí... ...a pasar la Navidad... ...la Nochevieja se viene expresamente... ...pasan la Nochevieja... ...y mañana o pasado se van... ...y si pasan tres o cuatro días aquí... ...y con las mismas... ...se van para Francia... ...esto es un paraíso... ...este Comad y la Nochevieja... ...bueno Paco pues que tengas... ...feliz despedida de Nochevieja... ...y feliz año nuevo... ...gracias, gracias a vosotros eh... ...encontramos con otras personas... ...que está muchísimo tiempo... ...muchísimos años en Island... ...que no es... ...46... ...46 años Juan... ...Juan, buenos días... ...y Juan es de Guadix... ...como luego dices... ...Juan es de Guadix para que lo conozca a todo el mundo... ...Juan, ¿cómo vas a celebrar esta Nochevieja? ...pombre como mejor... ...como mejor pueda y mejor... ...y mejor sea posible claro... ...con la familia justo... ...y ya pues a lo que venga... ...a darlas todas... ...Juan, entre las costumbres que tú has notado... ...de cuando te viniste a Águila... ...ya cuarenta y tantos años como tú dices... ...y las costumbres andaluzas de Guadix... ...has encontrado muchas diferencias... ...¿se celebra más o menos igual? ...la verdad que no... ...la verdad que es que en esta fecha... ...por ejemplo esta noche... ...hay algo igual que aquí por la familia... ...la familia junta y después... ...porque Dios se parte suerte... ...cada uno se va por un lado... ...unos por otros... ...a bailar a la discoteca... ...y el que se chifa con la puerta conmigo... ...y ya está, no hay otra solución... ...bueno y este viernes soleado de Nochevieja... ...una vuelta por el mercado... ...no, que va, voy a decir yo... ...que fuera una vuelta nada más... ...que va, aquí me entraen a mí todos los sábados... ...ya recuerdo, como Dios lo manda... ...colaborando con la mujer... ...y no con la mujer, verás... ...la que te cae encima... ...Juan, muchas gracias que tengas... ...el feliz día de año y fin de año nuevo... ...igualmente a los dos... ...un patrimonio que se encuentra aquí... ...en la Plaza Virgen de los Dolores... ...porque si alguien no lo sabe... ...esto es la Plaza Virgen de los Dolores... ...frente al Colegio Mediterráneo... ...pleno mercado al corazón... ...del mercado de Águilas... ...¿cómo van a celebrar esta noche vieja en Águilas? Pues sorprendamente... ...y usted y yo lo vamos a pasar a fenómenos... ...nosotros lo vamos a hacer... ...por lo mismo se va a ir... ...y mi hija también se va a la loca... ...y nosotros pasamos la noche... ...y lo vamos a hacer a Águilas... ...la noche y lo quedamos a la casa... ...porque tengo un miedo aquí... ...no hay que ir a la loca... 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 ...ya la cosa es que el fute... ...nosotros también lo tenemos a la loca... Bueno, Antonio Gómez es una institución... ...decida dentro del fútbol aguileño... ...como aparte de la historia del fútbol centenario... ...como en el fútbol de Águilas... ...Antonio, ¿tú has notado algún cambio... ...en las tradiciones de que se celebraron las Pascuas antes... ...en Águilas, ¿cómo se celebraron ahora? Pues yo creo que las Pascuas que se celebran siempre en Águilas... ...siempre igual no... ...bueno, algún poco es un cambio... ...yo creo que siempre hay igual... ...yo como no me he decidido aquí en Águilas... ...lo he pasado, ya yo aquí... ...y siempre lo he pasado aquí... ...pues yo creo que se ha todo muy igual... Bueno, no le opinaba que había algunas tradiciones que han cambiado... ...antes se celebraba de manera evidente... ...había más alegría... ...y más familiares... ...ahora nada más que la discoteca... ...y eso que salía a la calle... ...y tocándolas Pascuas en vivo a las casas y todo... ...eso ya se le fue... ...la tradición es que habría que recuperar quizás Lola... ...la tradición es que eran preciosas... ...ran preciosas... ...bueno, pues yo los deseo a los dos... ...tanto Antonio como Lola... ...que tengáis feliz despedida de año... ...muchas gracias... ...¿cómo vais a celebrar, Pedro, la noche bien? Bueno, pues... ...el año... ...el año del medio y hace un año afuera... ...no va a estar con nosotros... ...pero con los dos, el marito y yo... ...vamos a cenar con los padres de... ...de nuestra futura... ...muela... ...que se quedará en el mes de mayo... ...y esto vamos a cenar... ...por cierto que hay un calamar... ...que ha sido grande, relleno... ...eso lo que será muy bien... ...bueno, además del calamar... ...Maruja, de esta noche que... ...mucho movimiento para la mujer... ...a la hora de preparar también la comida... ...¿os ayudan los hombres? Bueno, Pedro sí ayuda... ...a mí sí me ayuda... ...pero yo esta mañana a las 6... ...ya estaba lía con el calamar dicho... ...es que era grandísimo... ...pero vamos, que era gusto... ...bueno, yo voy aprovechando, ¿no?... ...la última hora ya... ...de la cena para... ...para comprar cosas también en el mercado... ...bueno, sí... ...de lo que cabe... ...algunas cosas siempre cuentan... ...y... ...y... ...con el motivo de la fiesta... ...se ha adelantado un día... ...bueno, por aquí están moviéndose esto un poco... ...pero bueno... ...despediros, desearos... ...Feliz noche vieja... ...Celi, año nuevo... ...contamos con otras familias... ...una familia en pleno... ...aunque... ...aunque la hija Saska que va por ahí... ...pero bueno... ...el resto de las familias... ...yo de nuevo aquí... ...al padre, a la madre... ...y al hijo... ...y a Mateo... ...mateo, ¿nos puedes presentar... ...en primer lugar a tu familia? Sí hombre, te presentas aquí... ...mi madre, Lola... ...y Juan... ...tú no lo conoces... ...claro que lo conoces... ...pero quería que los presentaras tú... ...y me gustaría ahora que nos contaras a Bea... ...Juan, ¿cómo os vais a celebrar esta noche vieja? Eh, pues bien... ...la casa de Vigo... ...tenemos la casa de Vigo... ...ahora tener aquí... ...bien, como siempre... ...todo año... ...gracía a Dios... ...vamos a ver... ...y usted señora... ...las cenas de noche vieja... ...son iguales las que se hacen ahora... ...o las que se hacían antiguamente... ...¿antes eran mejores? No, ahora, ahora son mejores... ...ahora son mejores, sí... ...y ahora no... ¿Y qué cena anoche vieja? ¿A anoche vieja? Calamares relleno... ...seguramente calamares relleno... ...y cacaburra... ...hasta cacaburra... ...la comida tradicional... ...sí, sí... ...le gusta la cacaburra... ...sí... ...y es una campita... ...y es una campita... ...bueno, aquí tenemos un... ...esto no viene ahora con el tema... ...pero yo he querido reseñarlo... ...porque se lo he dicho más de una vez... ...a Juanito Oliver... ...que este señor yo lo veo mucho... ...con un compañero suyo... ...casi es raro el día que no lo ve con su... ...con su cañica y con su... ...y con su bicicleta... ...¿cómo va la pesca Juan? Bien, bien... ...hay días que... ...cae mal... ...pues está el agua muy mal... ...pero bien... ...bastante bien... ...yo tengo el congelador... ...sí, sí, salgo... ...sí, sí, salgo... ...tengo... ...sí, salgo... ...que casi no lo pongamos... ...el otro día le llevé a mi hijo... ...cuatro, cuatro, cinco... ...y bien, la pesquera bien... ...y su señora, ¿qué opina?... ...le gusta que vaya usted de pesca?... ...a lo merece... ...bueno, para todas las familias... ...Mateo, no sé si queréis añadir alguna cosa más... ...nada, que lo paséis bien... ...que paséis buena noche y feliz año... ...y esperemos que la un bien sea un poquito más... ...bueno, para todas las familias... ...desde la Ilica os deseamos... ...que tengáis feliz noche vieja... ...y el año 2005 que os traiga a lo mejor... ...para vosotros, muchas gracias... ...aprovechando las últimas horas... ...de esta noche vieja... ...para preparar la cena... ...no, nada, un poquito liado... ...con la uva, con la cena y con todo... ...y con la niña... ...y con la niña, no sé yo... ...¿cuánto, qué tiempo tiene?... ...muy picada todavía, ¿no?... ...cuánto tiempo... ...¿qué vais a preparar esta noche para cenar?... ...vamos preparado, un lomo relleno... ...una salchica y gamba y... ...apeticivos... ...con la familia, supongo, ¿no?... ...con la familia... ...claro, con la familia... ...claro mío... ...muy bien... ...la familia de familia... ...como debe de ser... ...pues muchísimas gracias... ...y os deseamos lo mejor desde la Ilica Televisión... ...encontramos con José Antonio... ...el doctor José Antonio, buenos días... ...hola, buenos días... ...bueno, y le estamos preguntando a todo el mundo... ...¿cómo va a celebrar la noche vieja la Ila?... ...hoy es, el menudo de diciembre... ...bueno, ante todo... ...feliz Navidad, feliz Navidad... ...para todo el mundo... ...y feliz entrada... ...y feliz salida, perdón... ...feliz salida y feliz entrada para todo el mundo... ...celebrar lo que es el día de la Ilica... ...bueno, entre todo en familia... ...para que no se te dé la tradición... ...y luego... ...damos un par de vueltas por todos los sitios del pueblo... ...y de copa, con los aligientes, las amigas... ...¿te tomas la uva?... ...sí, por supuesto, pero las tomo en casa... ...yo me las tomo con las amigas... ...bueno, y aprovechando ahora... ...que te has hecho una vuelta por aquí por el mercado... ...algún detalle que quieres comprar... ...los típicos, los eliz rojos... ...para que tengan buena suerte... ...para mí y para los demás también... ...muy bien José Antonio, pues te deseamos lo mejor... ...nos lo agradezco también para la despedida de este año... ...y que el 2005 te traiga lo mejor... ...igualmente para todo el mundo... ...feliz Navidad y feliz salida... ...gracias, a todos... ...la plaza vacía... ...nada vendía el vendedor... ...y aunque nadie compraba... ...no se apagaba nunca su voz... ...no se apagaba nunca su voz... ...voy a poner un mercado... ...entre tantos mercados... ...me quería preguntarle cómo va a celebrar esta noche... ...la Noche Vieja, ¿en familia?... ...pues por supuesto sí, en familia... ...primeros hacemos la cena... ...y luego nos daremos una vuelta con los amigos... ...bueno, y en familia y la cena... ...la cena tradicional de Noche Vieja supongo que ya... ...la tendrás en vento, la tendrás casi preparada... ...no, menos el pollo relleno... ...alguna ensalada de mariscos... ...y tal, unos postres... ...tampoco es cuestión de atiforrar... ...no mucho a comer... ...y un poco de todo... ...bueno, y de las tradiciones... ...que ha ido observando... ...piensas que han ido cambiando... ...han ido evolucionando la gente joven... ...ya no las celebra las Pascuas... ...como las celebrábamos antes... ...los que tengamos ya un poquito más de edad... ...por supuesto, no... ...los que tenemos la edad sí las celebramos... ...los jóvenes son los que van a lo mejor... ...míralo, esta noche a lo mejor no tengo ya mi hijo... ...o a lo mejor no se va mi hija por otro lado... ...y antes, ¿no?... ...antes, por supuesto, estábamos siempre... ...todo en casa... ...y ahora pues... ...por ellos se alejan... ...o se van para el tín... ...tienen otras cosas... ...otras preferencias... ...en fin... ...cada uno va cambiando... ...y cada uno... ...pero yo la tradición es... ...lo mismo de siempre... ...familiar... ...y con una buena cena de noche... ...y ahora aprovechando, ¿no?... ...este día tan precioso que tenemos... ...¿qué ha pasado?... ...estando el último retoque... ...estando la última compra... ...y la proximidad de los Reyes... ...que ya lo tenemos encima también... ...en fin... ...pues... ...pues nada, muchísimas gracias... ...desde la iglica televisión... ...te queremos desear lo mejor... ...para esta noche vieja... ...y para que el año 2005... ...te traiga lo mejor... ...muchas gracias... ...normalmente a todos vosotros... ...el año nuevo... ...¿cómo va a celebrar... ...la noche vieja doña Cuarema del carnaval de ella?... ...por supuesto como... ...como toda la noche vieja... ...en familia... ...con mi hermano... ...en mi casita... ...con las tascaburras... ...que hace mi madre... ...que están riquísimas... ...y luego pues nada... ...después tomarnos la ubica... ...a arreglarse un poquitín... ...y a salir de fiesta con amigos... ...¿y la marcha?... ...la marcha de Daylight... ...hay mucha marcha... ...después de la uva?... ...claro... ...solo tienes que buscarla... ...tenes un poquito de gana... ...y de interés... ...y salir a buscarla... ...si lo quieres... ...lo encuentro... ...bueno... ...no queremos... ...no queremos cambiar de tercio... ...pero tenemos que darle de tercio... ...ya sabemos cómo va a hacerlo... ...la noche hija... ...pero queremos que nos dé... ...un anticipo mínimo... ...porque sabemos que todavía... ...no se puede hablar mucho... ...pero mínimo... ...porque ya sabemos... ...por ejemplo... ...el día 3 ya se ponen a la venta... ...los palcos... ...los bonos... ...para los cuatro días... ...de los cuatro desfiles... ...¿cómo llevas los preparativos... ...para tu personaje... ...para doña Cuaremba?... ...los preparativos para mi personaje... ...pues... ...bien... ...tirandico... ...hace mucho sol... ...hace mucho sol... ...no es... ...el... ...yo voy a ir muy... ...voy muy sencillita... ...y voy a intentar ir elegante... ...pero ante todo la sencillez... ...que es lo que más me caracteriza a mí... ...yo no soy una persona de... ...de hacer ni mucho viso... ...ni con mucho... ...tú no eres antes muerta que sencilla... ...no, yo soy... ...por lo contrario... ...yo soy muy sencillita... ...entonces quiero representar... ...el personaje... ...bastante bien... ...quiero centrarme bien... ...en lo que es el personaje de la Cuaremba... ...pero siempre... ...con mi línea... ...con mi línea... ...con la de mi peña... ...que es la que va a estar ahí apoyando... ...una peña... ...que ya no le quiere decirlo... ...pero hay que decir... ...¿cómo se llama tu peña?... ...miki Mao... ...homera... ...miki Mao... ...te te la dices... ...bueno pues le deseamos... ...a doña Cuaremba... ...que pase esta noche vieja... ...lo mejor... ...la mejor de su vida también... ...el próximo año... ...más dole que te deparen lo mejor... ...y que ese personaje... ...te salga abordado... ...como estamos seguros... ...todos los canabareos que te va a salir... ...espero, espero que salga bien... ...feliz de año... ...igualmente... ...decía que ustedes también tienen derecho... ...además de trabajar esta noche vieja... ...a pasárselo bien... ...y a disfrutar con la familia... ...supongo ¿no?... ...claro que sí hombre... ...todos que pienso que tenemos derecho... ...a un ratico... ...de celebrarlo... ...y más en familia... ...¿cómo lo vais a celebrar tú... ...con tu familia?... ...pues siempre... ...pues cenamos con los suegros... ...estamos a un cico con ellos... ...preparamos nuestras cénicas... ...y luego ya... ...con la gente joven... ...normalmente pues se va un ratito... ...por ahí de fiesta... ...a los sitios de ocio que hay por ahí... ...bueno vosotros... ...estáis viniendo aquí al Mercado de Águila... ...mucho tiempo?... ...sí yo llevo 11 años... ...¿a cómo son?... ...¿de dónde sois vosotros?... ...nos somos de Totana... ...¿y cómo estás viendo este mercado... ...que parece ser... ...que esta es la última navidad... ...que se tiene aquí?... ...puesto que parece ser... ...que se va a cambiar la ubicación... ...hoy está flojito... ...hoy está la cosa... ...un poco floja... ...y también la gente... ...cuando los cambios... ...pues es malo los cambios... ...porque se adaptan siempre... ...al mismo sitio... ...y eso nos perjudica... ...a la gente y a nosotros... ...a todo el mundo... ...pero bueno... ...dentro de eso... ...es normal días de fiesta... ...están más bien en los preparativos de las cosas... ...que en comprar... ...género y comprar cosas... ...pero bien... ...en general bien... ...encontramos también... ...en uno de los puestos del Mercado Semanal... ...donde... ...estoy viendo que hay una prenda... ...que seguro... ...que está haciendo furor... ...especialmente esta noche... ...buenos días señora... ...buenos días... ...bueno... ...supongo que... ...estimando ya los preparativos de esta noche... ...vija que la tenemos ya aquí... ...a la vuelta de unas pocas horas... ...sí... ...ya vamos a ver... ...lo que nos vamos a colocar esta noche... ...para que nos dé suerte... ...el próximo año claro... ...bueno... ...y una de las prendas... ...que parece que sí que da suerte... ...¿cuál es?... ...pues no sé... ...ponerse algo rojo... ...algo rojo... ...la ropa interior... ...tanto el marido... ...como la mujer... ...y estoy viendo que hay aquí... ...unas cosas muy graciosas... ...mira... ...esto tiene que dar una suerte... ...que no veas tú... ...bueno... ...bueno... ...eso es una de las tradiciones... ...y a este señor le tenemos que preguntar... ...que el propietario... ...el propietario... ...si está viendo esta noche... ...eh precisamente hoy... ...31 de diciembre... ...está teniendo alguna venta masiva... ...de este tipo de prendas... ...de la braga roja... ...pues la verdad que sí... ...que es bastante... ...es el día del año... ...que más braga roja se vende... ...hombre por supuesto... ...la última semana... ...y allá hoy... ...último día ya... ...pues muchísimas gracias... ...que tengan feliz año eh... ...muchas gracias... ...bueno otra señora... ...que parece ser que está... ...una de las frentas... ...de esta noche señora... ...muy buenas... ...bueno la braga roja... ...para cumplir con la tradición... ...no de la noche vieja... ...una persona... ...muy vinculada al fútbol... ...forma parte de la historia... ...del fútbol de Águila... ...como Juanito... ...Juan Zamora... ...a los amigos Juan Zamora... ...el favorita... ...el favorita... ...y queremos preguntarle... ...como va a celebrar... ...la noche vieja... ...igual que otra persona... ...que también forma parte... ...de la historia del fútbol... ...en este caso más del fútbol sala... ...juan... ...¿cómo vas a celebrar esta noche vieja?... ...pues si Dios quiere... ...en familia... ...pero... ...como una noche buena... ...en familia y... ...y todo lo mejor posible... ...hay que aprovechar la torpe ¿no?... ...a cantar mientras... ...mientras... ...la que alcance me... ...me aguante... ...se funcione... ...Digo tú también... ...¿cómo vas a celebrar esta noche vieja?... ...bueno pues... ...como ha dicho Juan... ...pues vamos a intentar pasarlo... ...lo mejor posible... ...como todos los años... ...y bueno pues... ...y... ...para el nuevo año... ...que sea lo que Dios quiera... ...espero que sea... ...un poco mejor que este... ...y si no por lo menos... ...que sea lo mismo... ...¿qué hay de cena?... ...¿sabéis ya la cena... ...la delifredista?... ...bueno pues si te digo... ...la verdad es que... ...que no, no se... ...no se la... ...pues mejor lo sabes... ...pues si... ...de mirar el plato... ...sopagata... ...y después pierna al horno... ...comprendo con la tradición ¿no?... ...sopagata primero... ...y el segundo... ...pierna al horno... ...bueno y ahora que ultimando... ...os faltaba algún detalle... ...alguna cosica... ...aprovechando este día tan bueno... ...que tenemos aquí... ...como siempre... ...y nada más... ...no hay nada especial... ...casi siempre... ...como casi todas... ...no se viene... ...y lo dulce y la sidra... ...que nos falte ¿sabes?... ...jajaja... ...jajaja... ...juán Antonio... ...juán... ...que os deseamos lo mejor... ...de la guía televisión... ...a veces la apariencia engaña... ...y me trata de un mostrador... ...de un mostrador... ...como tenemos aquí ahora mismo... ...este señor... ...pues aparte de un vendedor... ...un vendedor ambulante... ...que está cumpliendo con... ...el sagrado deber del trabajo... ...también se encuentra un poeta... ...y nosotros nos queremos... ...preguntarle precisamente... ...a este señor... ...que también es poeta... ...que nos diga... ...eh... ...lo que tiene previsto publicar... ...porque por lo visto... ...tiene dos libros pendientes de publicar... ...antes de que nos diga... ...una poesía sobre Islas... ...que seguro que es preciosa... ...buenos días... ...buenos días... ...tiene preparados... ...dos libros... ...para publicar... ...ustedes que nos dejara el título... ...para que todo el mundo... ...se vaya ya acostumbrando... ...al título de esos dos libros... ...que próximamente veremos en la vida... ...es... ...uno se llama... ...he pasado por la vida... ...el pensamiento de un gitano... ...y otro se llama... ...el pensar de mis pesares... ...el pensamiento de un gitano... ...y el titular... ...el título es... ...usted se llama... ...José Moreno Nieto... ...alias... ...alias... ...alias El Pelugo... ...José Moreno Nieto... ...alias El Pelugo... ...que ahora nos va a recitar... ...una poesía sobre Islas... ...adelante... ...el micrófono es suyo... ...a mi águila... ...que no es alabar... ...es la realidad... ...de todo el que viene a ver... ...nos visita... ...en nuestro acta... ...dice... ...lo que es águila... ...es águila soñadora... ...de tranquilidad y paz... ...que todo el que te visita... ...en vida se quiere quedar... ...tos ciudadanos son tan nobles... ...de trato todos igual... ...que difícil... ...sería de otro pueblo... ...por él se le compará... ...tos mujeres son hermosas... ...como la primera flor... ...dibne de poderla descoger... ...el rey salio Salomón... ...esto escudo aboleco señoría... ...que sólo el de Castillo y León... ...se le puede comparar... ...es tu castillo celoso... ...siempre mirando al mar... ...para guardar a águilas... ...por toda una eternidad... ...águilas ven la que del mar salió... ...la que todos los aguileños... ...queremos con ilusión... ...de sus águilas... ...pues José Moreno... ...nieto... ...muchísimas gracias... ...te deseamos lo mejor para ti... ...para tu familia... ...esta noche vieja... ...esta noche vieja... ...y el próximo año 2005... ...que se cumplan... ...todos tus deseos... ...y tus ilusiones... ...sobretodo salud... ...como tú dices... ...salud... ...lo principal que le pida... ...la salud... ...pues muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...hasta luego... ...seguida... ...¿quién quiere... ...tener conmigo... ...la parte un niño... ...durmiento... ...la tarde sobre mi madre... ...y el tiempo al que estoy queriendo... ...¿quién quiere... ...tener conmigo... ...la parte un niño... ...durmiento... ...la tarde sobre mi madre... ...y el tiempo al que estoy queriendo... ...tú eres el que ha pasado... ...el que ha llegado... ...y el que vendrá... ...ven del árbol que queda... ...el arboleda de la verdad...